Este ataúd representa el luto de más de 300 madres que perdieron a sus hijos durante los días más violentos del conflicto sociopolítico de Nicaragua. La memoria es muy importante en el quehacer de nuestra vida y en la sociedad, porque estamos recordando aquel momento difícil que Nicaragua vivió en el 2018. Los sacerdotes Jarvin Padilla y Uriel Vallejos, exiliados en Costa Rica, convocaron a los familiares de las víctimas de la violencia estatal para honrar su memoria. Y es que este 30 de mayo se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, pero también se recuerda la denominada Masacre del Día de las Madres, ocurrida en 2018. Nicaragua salió pacíficamente, pero la represión de parte del régimen fue cruel, muy dura. Entonces, Nicaragua no le perdonará lo que Daniel Ortega y su esposa han hecho y su orden de asesino que tienen. Ese oscuro 30 de mayo, miles de ciudadanos salieron a las calles a solidarizarse con las madres que perdieron a sus hijos entre abril y mayo de 2018. Pero la respuesta del Estado fue más violencia. Estas madres salieron a solidarizarse con otras madres, sin saber que ellas luego se convertirían en víctimas, al igual que las madres que se estaban solidarizando porque sus hijos fueron asesinados un 30 de mayo. 19 ciudadanos fueron asesinados, según diversos organismos de derechos humanos. Después de la llamada Masacre del Día de las Madres, la violencia del régimen sandinista persistió. En junio de 2018, Lorna Díaz perdió a su esposo, José Gómez. Me siento indignada, con sentimientos encontrados, enojada porque nadie está en la cárcel por él. No hay justicia en Nicaragua. La mayoría de las madres de abril fueron forzadas al exilio. Algunas desde Costa Rica siguen en su búsqueda de justicia. Tuve que huir por represaria, persecución y amenazas de muerte. Con toda mi familia. Es algo frustrante porque no me dejaron ni llevar mi luto, ni llorar, ni ir a su tumba a ponerle flores. A mí me entra un sentimiento encontrado todos los dos de noviembre, el día de su cumpleaños, el día del padre. No poderle ir a dejar flores, ni estar con él ahí, en la tumba donde él reposa ahora. Las madres han sido víctimas todavía de persecución y que se han visto obligadas a salir al exilio. Aún así no se han callado. Las Madres de Abril estamos con fuerzas y unidas. Pese a la represión estatal, la Asociación Madres de Abril agradece a los nicaragüenses que este 30 de mayo honran la memoria de sus hijos. Agradecidas con el pueblo de Nicaragua por respaldar nuestra lucha. Una lucha donde hemos construido nuestra ruta de justicia, porque no descansaremos hasta ver pagar los perpetradores de los asesinatos de nuestros hijos. Llamamos a este mayo. Mayo se escribe con solididad, porque jamás olvidaremos lo que un día nos unió y nos sigue uniendo. Y en esta soledad sigan en cada uno de los nicaragüenses. ¡Ama! Les da la gracia por estar hoy aquí reunidos con nosotros, con todos los familiares que perdimos un hijo. Abril, mayo, junio, julio. La diáspora nicaragüense en cada rincón del mundo se ha sumado a la demanda de justicia.